Lastimarlo es presionándolo tantito y nos vamos a lastimar. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Como pueden ver, pueden grabarlo. Como pueden ver, ahí está el calderito rojo. Tiene espacio para moverse, tiene espacio para guardarse. Y seguramente cuando sienta necesidad de agua, pues pasará a lo que viene siendo el contenedor de agua. La verdad que, amigos, es que es muy fácil, es muy fácil armarlo. Hola, ustedes regresan aquí en su canal de El Cacuario. Me da gusto saludarlos. Espero este video les guste. La verdad es un video que hay gente que me ha estado pedidiendo. Hoy vamos a hablar de cómo hacer un apaterrario para una macueta muy particular, muy bonita, que es el cangrejo rojo. Entonces decidí armarla para que ustedes puedan ver, ya que hay mucha confusión en clientes que han venido, de cómo tienen a su cangrejo rojo. Hay que saber los materiales que lleva. Primero hay que conocer de dónde está el animalito. Hay que saber cuál es su ecosistema para poder armar su acuaterrario. Primero que nada les voy a mostrar cómo armar el acuaterrario. Después les voy a presentar al cangrejo y les voy a explicar algunas cosas como cuidados y alimentaciones del animalito. De este crustáceo, perdón, para que ustedes vayan aprendiendo y cómo deben tener. Si en algún momento ustedes deciden tener algún cangrejo rojo en casa, ustedes sepan cómo cuidarlo, cómo alimentarlo y sobre todo cómo preparar su hábito. Así que sin más, vamos a empezar. Para poder armar un acuaterrario, de entrada necesitamos una pecera. Como pueden ver, es una pecera. No es una pecera nueva, pero el espacio es suficiente. Este tiene por lo menos 40 centímetros de largo. Esta tiene 50 de litros, un poquito más. Es una una de un tamaño considerable para un cangrejo rojo. Que es muy importante. Bien. Otra cosa de lo que vamos a requerir, hay que saber que el cangrejo rojo se la pasa siempre en la arena. A la orilla de la playa. Casi no se la pasan dentro del agua. Hay mucha gente que tiene los cangrejos en casa y piensa que son acuáticos. Que prácticamente están todo el día en agua. Y no es así. Para nada. El cangrejo se la pasa siempre a la orilla de la playa, en zonas húmedas. Y solo cuando va a reproducirse, entra al agua para poder reproducirse. Entonces lo que vamos a necesitar es arena. Yo en este caso estoy utilizando arena sílica de la blanca, como pueden ver. Puede ser arena de la café también, sin ningún problema. Inclusive puede ser algún sustrato. Puedes allá utilizar algún sustrato de tierra, especial, algún bulbo, algo se puede. Pero en este caso, para mí, lo que yo les recomiendo es arena. La arena. Vamos a utilizar igual también algunos accesorios de decoración. Como puede ser troncos, pedazos de madera, algunas piedras volcánicas, madera petrificada. Todo esto, por lo general, a veces tenemos ahí en la casa o ahí en el acuario. A veces lo dejamos utilizar y es bueno recolectarlo y reutilizarlo. Ya que si lo compramos todo nuevo, pues la verdad sí nos saldría algo un poquito caro. En este caso, pues son cosas que yo tengo aquí en el acuario. Que a veces ya desmonto un acuario. Y pues dejo de utilizar cosas y esto nos puede ayudar. Necesitamos también un trastecito. Este traste, bueno, lo tengo más o menos a la medida de lo que voy a ocupar aquí en la pecera. Puede ser uno un poco más pequeño e inclusive un poco más grande. Ya que en realidad, como les menciono, el cangrejo rojo no se la pasa en el agua. Es rara la vez que entra al agua, pero sí requiere de agua. Mayormente solo lo hacen para reproducción. Se la pasa siempre, 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 siempre en el área de arena. Algo muy importante también que quiero mencionarles es que, por lo general, cuando vamos a un acuario o otro tiene mascota, el cangrejo siempre está en agua, pero en agua dulce. Y hay que recordar que ellos son prácticamente en la orilla de la playa. Y hay que recordar que la playa o el mar es agua salada. Por lo tanto, el agua que vaya a estar aquí, en este contenedor, tiene que ser agua salada. Ahora bien, ¿cómo preparar el agua salada? Esto es sencillo. Para eso necesitamos sal. Esta sal no es una sal de mesa. Recordemos que la sal que utilizamos en casa para la comida o otras cosas, trae yodo. Por lo tanto, si la agregamos aquí, puede matar al peso. La sal de acuario es como esta sal de mardeja. Pues la verdad, sí te puede ayudar un poco, pero no te la recomiendo también, ya que eso es para otras cosas. Yo más bien te recomiendo la sal para acuario, la sal para pecera marina. Esta sal se ocupa para preparar las peceras de agua salada. ¿Cuánto de sal se le tiene que echar? Pues miren, más o menos a un litro de agua. Aquí aproximadamente hay como 900 mililitros de agua. Una tapita. Una tapita. La verdad no traje mi refractor a mi entrevista para que pueda medir con la extensión. Pero a base de la experiencia que tengo, yo es lo que hago. Un litro de agua, 900, una tapita de agua. Ahí pueden verlo. Es lo que se le va a agregar, ya que el agua tiene que estar sanada. Como les repito, el cangrejo está pegado a zonas de mar, zonas de playa. Y necesita tener agua salada. Pues bien, esto es lo que necesitamos en sí. Recuerden cualquier duda que tengan, cualquier cuestión que les digan. Ahí me pueden etiquetar, me pueden hacer un comentario. Me pueden mandar inbox al Facebook. Ya conocen mi Facebook, me encuentran como Eric Acuario. O aquí mismo, debajo, les pueden dejar sus comentarios y con gusto les voy ayudando. Les voy solucionando. Pues bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, pues vamos a preparar el agua salada. Ustedes pueden ver, aquí está. No es mucho, vamos a agregar lo que es la sal. Se agrega toda la sal y vamos revolviendo. La podrán ver blanca, pero como va pasando el tiempo y la sal se va disolviendo, va a quedar completamente transparente. Vamos a darle que se disolva bien, bien la sal. Ya que vemos que se disolvió prácticamente la sal, vamos a colocarlos. Te digo, se ve blanco porque la acabamos de poner, por ejemplo, pasando el tiempo, la sal se va sentando, va disolviéndose y va a quedar transparente. Vamos a meterlo. Ya la decoración, ustedes van dándole una forma más o menos para cómo decorar. Yo en este caso la voy a poner. Pues como les decía amigos, ya coloqué esto aquí. Ahora sí que ustedes lo pueden colocar donde usted quiera, cualquier parte de la pecera. Vamos a proceder. Pues bien, vamos a necesitar arena. Aquí tengo la arena. Vamos a vaciar la arena en la pecera. Sinceramente esta arena, la verdad, se me hace poca, dos kilos. No tengo más, se me agotó. Pero bueno, lo vamos a hacer así. Ya cuando me llegue la arena, voy a completar. Lo que yo recomiendo para una pecera de tamaño, que son de 50 centímetros de largo. Por 35 de ancho. Y 40 de alto. Solo aproximadamente hasta 4 kilos de arena. 4 o 5 kilos de arena para que tenga una cama de arena suficiente para que el cangrejo se pueda encerrar. En este caso, porque yo no tengo dos en tienda, así que voy a echarle las dos y ya les voy a echarle los demás. Vamos a proceder. Vamos a vaciar la arena. Vamos a vaciar la arena uniformemente. Como les digo, esta arena es poca, pero pues nos va a servir por lo pronto para esto. La regamos tantito. Voy a empezar aquí arriba. Como va quedando. Vamos a vaciar el otro kilo. Yo creo que con 3 kilos más quedaría más que suficiente la arena. La ventana del cangrejo que pues medio escala un poquito. Y sin problema podría subir acá. Algo muy importante que también hay que mencionar. Tenemos que mantener una humedad. Por eso hay que utilizar esto que es un checador de humedad y temperatura. ¿Por qué? Porque por lo menos para poder saber a qué humedad tenemos. Más que nada la humedad. La humedad del cangrejo rojo debe estar entre un 90% de humedad. Y aquí te lo va marcando. Entonces, si es posible, podemos colocar esto. Por aquí. Tenemos que no se calle. Para poder llevar un control en la humedad. Ahora, posteriormente, vamos a pasar a tratar de decorar lo que viene siendo el acuaterrario. Ya, lo que viene siendo la decoración, ustedes lo harían a su manera. Como ustedes gusten, ¿eh? Ojo. Otra cosa que les iba a comentar. Si ponen troncos muy largos, que casi lleguen a lo que es el límite de la pecera, lo más probable es que el cangrejo salga. Porque así salen. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de acomodar. Que no hagan ramas o piedras que lleguen casi al límite de la pecera. Porque seguramente va a salir, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado para evitar que se les escape. Vamos a ver cómo los podemos acomodar. Buscar una manera que se pueda acomodar bien, bien. Que se vea bonito. Yo creo que ahí está bien. Vamos a ponerle ahora lo que es estas piedras. Que tengo aquí. Vamos a ver cómo se las vamos colocando. Podemos buscar algo así como que para que se pueda guardar un poco el animalito. El frutasio, perdón. Vamos a ir colocando algo que nos ayude. Que nos ayude ahí. Que haya una pequeña cueva. Vamos a ponerla por acá, vamos a ver. Vamos a poner otra por acá. Y podemos poner hasta una por acá. Para que si desea subir, pues, puedan subir sin ningún problema. Pues bien, miren. Así de sencillo y de simple. ¿Sí? Se ve bien. Es un espacio, un terrario, un acuaterrario muy cómodo para nuestro cangrejo. Obviamente que se puede hacer de esta manera, que es una manera muy sencilla. Que no nos cuesta mucho económicamente. Y también, si tenemos la posibilidad de hacerlo, podemos hacer un super, super acuaterrario. Ya bien hecho, con cosas de fábrica, bien elaborado, con plantas naturales. Aunque hay que recordar que algunas plantas se las va a comer el cangrejo, ¿no? Pero, pues, esto yo creo que es algo muy cómodo para él. Puede estar. De hecho, puede acercar la cámara para que lo puedan ver. Tiene espacio para caminar. Tiene lugares donde se pueda meter. ¿Sí? Y, pues, también cuando desentra al agua, pues, también lo va a hacer. ¿Les parece? Ok. Pues, recuerden, amigos, cualquier duda que tengan, no olviden comentar. Dejen sus comentarios. Suscríbanse al canal. Suscríbanse, por favor. Es muy importante. Apóyeme, ayúdenme. Para que este canal cada vez vaya teniendo más seguidores. Y pueda hacer que hubo más videos. Pues, bien, amigos, en un momento más ya vamos a... Les voy a mostrar el cangrejo. Lo voy a meter. Y les voy a hablar rápidamente de él. Así que ahorita nos vemos. Pues, bien, amigos, aquí está. De hecho, puede acercar. Este es el cangrejo rojo. Como pueden ver. Ahí está. Ya lo vamos a pasar ahorita a su terrario. Este es un cangrejo rojo hembra. El macho tiene las tenazas mucho más grandes. Y es de un color rojo más intenso. Pues, bien, antes de ingresarlo. Quiero platicar rápido sobre él. ¿Qué rollo con este animalito? Es un crustáceo. ¿Qué onda? Ya les platiqué cómo podemos armar un pequeño paterrario a precio muy bajo. Sin tanto rollo. Y ahorita les voy a platicar del cuidado de este animalito. Pues, bien. Estos cangrejos rojos viven por toda la costa del Atlántico. Hay también en algunos estados de Estados Unidos, en el mar Caribe, en algunas islas. Los podemos encontrar. Son animales que a lo mejor, como les comenté al principio, ustedes piensen que viven en el mar. Y sí y no. Sí, porque sí tienen que pasar de un momento en el mar. Y no, ¿por qué? Porque se la pasan mayormente en la arena. Cerca del agua, pero no en el agua. Solamente entran al mar para poder reproducirse. Y eso es una vez al año, si más no recuerdo. Es un animalito, pues, dentro de lo que cabe tranquilo. Pero es muy escapista. Si tiene cómo escapar del terrario, va a escapar. En cuanto a la humedad, miren, déle un terrario que tenga humedad de un 90%. Y en cuanto a la temperatura, pues, puede estar en ambientes hasta de 32, 35 grados, no más. Por eso es importante también tener bien húmedo el terrario. De hecho, ahorita les voy a platicar algunas cositas que se me estaban pasando para que ustedes sepan. Este es el cangrejo rojo. En cuanto a su alimentación, hay que recordar que son animalitos prácticamente oportunistas, carroñeros. ¿A qué me refiero? Que si de repente llega a la orilla del mar algún pescadito que se murió, se lo van a comer. En estado libre, pues, ellos se alimentan de todos los, ahora sí que, los desechos orgánicos del mar. Pescados, pedazos de corales, hojas, plantas que hay a la orilla de las playas, se lo comen. En cautiverio prácticamente viene siendo casi lo mismo. Se le puede dar pescados, pedacitos de pescado. De hecho, aquí en el acuario, pues, cuando un pescado llega muerto, se muere. Dependiendo igual si murió de una manera, pues, natural o algo así, se le puede dar. Si es por enfermedad, pues, no se lo trae. También puede comer lo que viene siendo stick, stick de tortuga. Puede comer esto, lo que viene siendo alimento para tortuga. Puede comer también alimento para pescado. Y, en cuanto a frutas vegetales, puede comer manzana, puede comer zanahoria, puede comer lechuga, puede comer brócoli. Hay varios tipos de alimentación que se le puede dar al cangrejo. Y es muy importante tener una alimentación variada para que el animalito esté sano. Pues bien, amigos, este es el cangrejo rojo. La verdad, el animalito muy tranquilo. Mientras tenga buena alimentación y tenga un buen hábitat, no te va a dar ningún, ningún problema. Pues bien, voy a proceder a liberarlo ahorita aquí al acuaterrario. Como les dije, aquí al acuaterrario, la verdad, sí le falta arena, pero no tengo. La verdad, me hubiera gustado que la arena llegara hasta aquí, que la arena llegara hasta este límite. Y ya después, cuando me llegue arena, pues, se lo acompletaré. Para aquí es para que él está seguro. Así que lo vamos a liberar ahorita con mucho cuidado para que ustedes puedan verlo ahí. Hay que tener cuidado cuando los manejamos porque sí nos pueden picar. Y una manera de agarrarlo sin lastimarlo es presionándolo tantito y nos vamos a lastimar. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Como pueden ver, pueden grabarlo. Como pueden ver, ahí está el cangrejito rojo. Tiene espacio para moverse, tiene espacio para guardarse. Y seguramente cuando sienta necesidad de agua, pues, pasará a lo que viene siendo el ponedor de agua. La verdad que, amigos, es que es muy fácil, es muy fácil armarlo. Es muy fácil, este, poder armar estos terrarios en casa. Como les dije, a veces tenemos peceras. E inclusive pueden ser en contenedores de plástico como aquellos. Como ese. Como ese. Ese plástico que ustedes vieron lo pueden comprar en cualquier tienda. O un plástico como este. En la casa a veces tenemos ahí cosas que nos pueden servir. Pero obviamente si nos queremos dar el lujo de hacer algo un poquito más, más completo también. Tenemos los recursos, tenemos el tiempo para hacerlo. Se puede hacer algo más espectacular. Este es un terrario, un apaterrario muy sencillo. Donde puede estar sin ningún problema el cangrejo. Y va a vivir tranquilamente. Otra cosa que les quería mencionar, si me pasaba. Hay que estar por lo menos, si vivimos en una zona donde hay mucho calor, hay que estar checando siempre lo que viene siendo la humedad. Con un, este, el aspersor, con un, este, ¿cómo se llaman estos donde riegan a veces? Un atomizador. Podemos ir regando, paseandole un poquito de agua en la arena. De esa manera mantendremos lo que viene siendo el apaterrario húmedo. ¿Sí? Voy a acercarte para que lo vuelvan a ver aquí los amigos. Chequenlo, ahí está. Cangrejo rojo. Entonces, la verdad, no es muy difícil mantenerlo. Por ahí los que me preguntaban que han venido al acuario. Oye, es muy difícil. Oye, es que esto, es que lo tengo que tener en agua todo el día. No. No. Puede estar prácticamente con un poquito de agua, arena. Y lo que viene siendo, pues, algunas cosas para decorar. ¿Sí? Pues ahí está. Ahí está, amigos, ese video que les quería mostrar. Espero les guste, la verdad. Este, un video corto, sencillo, pero bueno. Bueno, ya aprendieron algo más. El día de mañana que se decían tener alguna mascota como esta, algún animalito como esta. Un cangrejo rojo. Ya saben cómo pueden preparar su terrario. Ya saben las condiciones, qué come. Todo lo necesario para que puedan mantenerlo. ¿Sí? Entonces, amigos, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Y recuerden, suscríbanse. Ayúdenme, por favor. Compartan el video. Compartan el video. Entren al canal. Chequen los videos que ya hay. Suscríbanse. Suscríbanse. Se lo repito, siempre. Ayúdenme, por favor. Y aquí estamos. Se despide de ustedes. Soy tu amigo, Eric Acuario. Saludos y que tengan bonita tarde. Saludos y que tengan bonita tarde.